A media hora de la ciudad de Puerto Plata, específicamente en la comunidad del Castillo, del municipio de Luperón, emerge uno de los centros de esparcimiento más idílicos de la región norte. Fricolandia es un espacio con un encanto natural único en la región de Puerto Plata. Este exquisito destino de ensueños presenta al mercado turístico con una propuesta diferente que le brinda al cliente la opción de elegir entre hacer reserva por un precio módico que incluye o la posibilidad de llevar su propio refrigerio, a la vez que disfruta de todas las atracciones turísticas y hermosas que tiene un hermoso lugar. El innovador Enclave cuenta con 32 búngalos o gasebos con capacidad para 20 personas, ubicado a la orilla de una hermosa de suave oleaje y de vista paradisíacas, ideal para el disfrute de toda la familia. Entre sus principales atracciones se encuentran los paseos en yate y jet skid. Además posee una piscina, área de juegos para niños y un espacio para camping. En cuanto al área gastronómica, el establecimiento posee dos restaurantes, uno estilo buffet y el otro a la carta. También ofrece una área de barbecue que los clientes pueden usar con reserva previa. ¡Suscríbete al canal!